En el video de hoy nos pasaremos a Minecraft, pero hay armas de mobs, literalmente cualquier mob podremos convertirlo en armas Espera, 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 este video es la segunda parte de otro super video que te dejo aquí en la descripción y en el comentario fijado y en la pantalla para que puedas ir a verlo antes Lo apoyaron demasiado que tiene casi 6 millones de vistas y casi 300 mil likes, de verdad a veces me sorprenden demasiado con este apoyo, así que, bueno, continuemos Como decía, cualquier mob, como un muñeco de nieve, una rana, zorro y hasta incluso un Wither podrán ser convertidos en armas super épicas Todo esto para derrotar al Ender Dragon Por cierto, si llegan a 200 mil likes en este video, agarraré algunos de sus comentarios y los convertiremos en un video de Minecraft, así que ve y comenta que te gustaría que hiciéramos Ah, y suscríbete para ayudarme a llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, llegó el momento, por primera vez grabaré una segunda parte de un video, porque se me hace siempre bien complicado, así que bienvenidos a la segunda parte de las armas de mobs Y ahora sí chicos, para empezar antes que nada, recuerden, como en el anterior video hicimos un montón de armas y no pudimos hacer todas, decidimos hacer la segunda parte porque rompieron el botón de likes Así que bueno, yo escogí usar dos armas del anterior video, al igual que mis compañeros, así que les voy a mostrar que yo escogí El látigo de gato ¡Trabájame, Pancracio! ¡Trabájame! ¡Gruñeme! ¡Y también escogí el martillo de guarden! ¡Oh la madre! ¡No, sí está buenísimo, güey! ¿Y las armas que escogió Pancracio son? No, por favor Sí, mira, mira ¡Despierta, pinche pez! ¡Despierta, pez de cochinada! Ok, ¿y la de Dani, hermano? ¿Cuál es la que gusta? Ok, el panda, el panda está ahí ¿Tu papá? ¡Yo valió, chicos! ¡Es el cienciado valeriano! Así que sí, chicos, el día de hoy vamos a sacar los genes con el extractor de genes a todos los mobs que podamos Exceptuando los que ya hicimos en el anterior video Si no lo han visto, se los recomiendo, ahí está Arriba a la derecha o arriba a la izquierda Por ahí, por ahí Si no, pues se los dejo en la descripción Ahora sí, chicos, llegó el momento de empezar a buscar mobs Porque la otra vez se vio, nos tomó muchísimas horas grabarlo Así que vamos de una vez al grano, chicos Nuestros primeros mobs por buscar van a ser El pescadito bacalao El murciélago El pez tropical El conejo El zorro El lobo Y otros más que nos vayamos encontrando por ahí ¡Lotería! ¿Qué? ¿Cómo? Ya hiciste que Pancaro se fuera del server y todo Pero también una cosa, chicos Antes de comenzar, necesitamos conseguir materiales O sea, madera, piedra Y aprovechando ese hierrito que está ahí Sabroso Déjalo Ok Vale, ahora solo me falta cocinar unos minerales con estos hornitos de aquí Y poner todo el hierro que tenemos Y de ahí ya nos podemos ir a buscar unos mobs Y ya está Espero que sigan minando ricos, chicos Me perdí, por cierto Por aquí ¡Ah, perro! Tenemos lápiz lazuli, ¿eh? Y aparte Ok ¿Qué? 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 Oye, pues Hemos mirado bastante Ya tengo orito Tengo lápiz lazuli Deje cocinar un montón de hierro Y tengo un montón de materiales aquí ¡Perro! Hiciste un amiguito, güey Oye, espérate Amigo, lo conseguí Está vacunado y todo, ¿eh? ¿El? Vale, tenemos entonces los genes Hola, Pancracio Toma, te regaló ¿Qué pasa, viejo? Te regaló esto Los genes del slime Pero para hacer el slime Creo que necesitamos matarlo, güey ¿Cómo? ¿Cómo que necesito? Lo lamento, hermano Lo lamento Amigo, güey Pero cuando No, déjalo Déjalo, es que No me dio nada Bueno, vamos a seguir buscando ¿Dónde dejé los hornos? Los dejé por acá arriba, ¿no? Necesito agarrar todo el hierro Y cocinar lo que me queda Vale, nos vamos por ¡Oh, what the fuck! Espérate Espérate, un creeper, un creeper, desgraciado Vale, mátalo, Pancracio Usa tus manitas Hermano Mátelo, pero espérense, chicos ¡Manose a los, Pancracio! No puede ser lo que estoy viendo allá Mi novia ¡Es la mamá de Dani, hermano! Y el murciélago Espérate El murciélago ¡Atape a la murciélago! Bueno ¿Será que atrapamos? Espérate Alguien pide a la mamá de Dani, Pancracio No la mates Hay que sacarle los genes No, vamos a matar a la enderman ¡Va a matar a la enderman! ¡Va a matar a la enderman! ¡Ay, se fue con Pancracio! Tiene a la enderman allá arriba, Pancracio Tengo que sacar los genes a la mamá de Dani Entonces O el murciélago Es que Desgraciado murciélago Que está volando ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Por fin, desgraciado! ¡Te tuve! Vale Amigos, no les recomiendo Atrapar a un murciélago Tienen que atraparlos en la esquina O cuando duerman ¡Está muy cañón! Vale Hola, brujita ¿Cómo andamos, hermosa? Ah, qué obvio Nada más necesito esto ¿Sabes? Ahora esto va a matar, ¿ok? Fuerte Muerte Ahí está ¡Ah, espérate! Acá hay red, son eso No lo he picado Ahora que tenemos Tres genes, amigo Podemos ir a buscar los materiales Y en el libro Podemos ver cuáles son Hay un montón, hermano Bueno Pero ahorita lo buscamos Y hacemos los mobs, amigo Digo, las armas Soy bien menso, güey Según el libro, hermanos míos Para primer craft ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos matar vacas Y caballos Así que ¡Pero desgraciado! Eso no es una vaca ¡Tengo una, te voy a! ¡Oh, se enamoró de ti! No lo voy a matar, hermano No lo voy a matar ahora Lo siento, vamos a cazar Me siento lástima Me siento lástima Tú sigue Ah, mira que hay una vaquita sola Sola, solita Dale, fuera Desgraciada Ahí está Ya tengo cuero ¿Cuánto cuero tienes? Perfecto, hermano Me sé de craft Para el primer craft Está bien sencillo El del murciélago Es el gen de murciélago Dos palotes Y dos de cuero Y tenemos ¡El batón! Ahí está ¡El batón! ¿What the fuck es esta cosa? Es como ¿Qué es esto? Es un hacha Es un hacha, güey De doble filo, supongo Pero se mueve Está bonita, ¿no? A ver, dale un besito Ahí está Qué bonita Amigo, la primera vez Que le dio un uso A los murciélagos En Minecraft Es el mob más estúpido Que he visto Además de ti, güey Aunque tú no lo sabes mob, ¿sabes? Pero bueno ¿Quién la quiere, chicos? Pues yo Ni modo Me la gané Podemos ir al mar Que está aquí cerquita O al río, ¿sabes? Y agarrar al bacalaos Y salmones Entonces, antes que nada Tengo que cocinar Un poquito de hierro Ah, no, 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 no Para hacer cadenas es así, ¿no? Dos pepitas y uno de... Hermano Hermano, vamos al océano Vamos al océano Vete A ver, respérate Aquí hay unos conejitos Y estos no los hemos... No te muevas, conejo No te... ¡Ven aquí! Ven, ahí está Les saqué los genes al conejo Ok, el crafteo del conejo Ahorita un montón de zanahoria Así que no los voy a matar, ¿vale? Pero ya los podemos dejar libres Vamos para acá Para... Mira, aquí está Aquí está, aquí está el río, güey Desgraciados bacalaos Me la van a... ¡El río bravo! Vale, ahora solo hay que buscar Pececitos, hermano Ven aquí, precioso A ver Ahí está Perfecto Los genes de esta cochinada Voy a hacer el crafteo Que creo que está súper sencillo A ver ¡Ay! Espérate, necesito matar dos peces ¡Los ven aquí, precioso! Aquí está Aquí está el desgraciado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí está Amigo, no te sirven los rojos Sí, también me sirven Ah, perro, ahorita lo agarro Nomás deja matar a estos desgraciados Aquí está Ahí está Ahí está Ah, no lo agarré Tengo el inventario lleno Ahí está Un pez Y este Vale, déjame crafteo el arma Y listo Abrimos esto Ponemos los genes del bacalao Creo que es bacalao en español, ¿vale? Pongo los dos pezitos aquí Y una cadena en medio, amigo Y tenemos los chacos del pez Amigo, ya viste que tengo un pez ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me trajiste salmón, amigo? A ver, le saco los genes Entonces, ahí está Le exprimo Y el crafto del salmón Necesitamos Ah, necesitamos un hacha de hierro Que sí tengo una Un pez muerto Ahí está Necesitamos también pedernal Busca pedernal, pancrasio Y Dani Dani Te voy a regalar los chacos del pez, güey Yo tengo el inventario bien lleno, güey ¿Estás seguro, hermano? Es un gran poder, eh Ya eres todo un niño, hermano Madre, bajaste un montón Tranquilo Mira, mira Te voy a nalguiar con él Trabajas, clavo Trabajas, arre En lo que pancrasio consigue Eso que puedo limpiar de mi inventario Creo que nada, güey Lo tengo Ven acá, pancrasio Ahí está, pancrasio Muchas gracias Qué servicial Y para el salmón Es un pedernal Un palo Un hacha de hierro Los genes del salmón Y el pescado a la izquierda Y esto nos da ¿Qué es esto? Ah, es como una jabalina, hermano Es como una hacha jabalina rara A ver Te picoteo, hermano Órale, carnal Órale, carnal Saca las carteras, hermano Ahora sí, te cargó Ahora sí, hermano Te metí Ay, perdón Perdón, Ani-chan Yo le veo a pancrasio Cara de que le gusta esto Toma, pancrasio Toma, te regalo esta arma, ¿vale? Para que tengas algo nuevo Ya tenemos una nueva arma Pero igual faltan un montón, hermano O sea Aparte de estos peces Que acabamos de agarrar Nos falta el pez tropical Así que hay que seguir el río Para llegar al océano Vale, ven aquí Precioso Ven aquí Eso, ahí está Tengo los genes del pez tropical, amigo También necesito pancrasio Que vayas crafteándome Crafteándome un gancho, hermano Muere, muere 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 Ahí está Ahí está Listo Voy con ustedes Vale, ya llegué, hermano ¿Y el gancho, hermano? Bro, bro, el gancho El gancho, por favor Te voy a Te voy a dar con mi látigo, bro Vale, gracias Gracias, hermano Ponemos el gancho arriba Los genes abajo Los peces a los lados Y en el río también, por cierto Los peces en el río Y uno de cuero Y tenemos A su madre, amigo Tengo un gancho O sea, tengo ¿Cómo se hace? Sí, es un gancho Mira, guachau Te le queda pancrasio, hermano Ahora no solo tienes minecraft pirata Ya tienes también La mano pirata ¿Cómo? Vamos a ver el siguiente Vuela, vuela, murciélaguito Vuela Oye, ¿te imaginas que siga vivo? Pero está ahí en medio Ah, perro calabal Espérate Tenemos bioma de nieve, güey Y tenemos una cabra Ah, no, es una oveja Nos hubiera servido mucho Pero espérate Es el bioma de nieve En la nieve aparecen cabras y osos Entonces Eso no lo hicimos en el anterior video Y podríamos extraer los genes a las desgraciadas Ah, bueno Ah, bueno Espérate Un portal abandonado, hermano Para la car que tiene Ah, perro Tenemos cargas de fuego Sandía resplandeciente Esta no creo que me sirva Y la obsidiana O la obsidiana para el portal Vale, ustedes llévense esto Que yo no tengo espacio en el inventario, ¿vale? El bloque de oro Me lo llevo, hermano A lo mejor nos puede servir para algo Ok, me llevo esta cosa Y importantísimo ¡Oh, una cabra! Espérate, una cabra Acabo de poner una cabra aquí Ok Cabrita, cabrita hermosa Sácaselo, saca Dame esto Ya tengo los genes de cabra, hermano Ok, importante Tú tranquilízalo, hermano Para comerlo Es bueno que estén tranquilos Porque luego los nervios están bien duros ¿Por qué? Me voy a hacer una cubeta Porque hay que exprimirle las ubres, hermano Por si no sabían Si existe la leche de cabra Ahí está Leche de cabra, hermano Ahora Necesito que me pases, Pancracio Uno de cuero Y... Y ya con eso Puedo craftear lo de la cabra Vale, Pancracio Pásamela Y yo voy a craft... Pásamela Gracias Vale Voy a poner aquí los genes Pongo el cuero Pongo la leche encima Y pongo dos de hierro a los lados Creo que es Y este es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo, es como... Es como un martillo Es que... Oh, ya sé lo que es, hermano A ver What the fuck Perdimos a Dani Perdimos a Dani, hermano Espérate Voy a golpear a la cabra con esto, hermano A ver qué onda A ver, cabrita hermosa A ver No manches, se murió Espérate What? Hay un oso polar aquí, Pancracio Aprovechemos Aprovechemos Dani se murió Sí, what the fuck A ver, me llevo... Ahí está No me ataques, oso Sé que son agresivos cuando te acercas ahí Ahí está Ya, tranquilo, 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 tranquilo No lo mates, no lo mates A ver si necesitamos algo Ok Para el crafteo del oso necesitamos... Ah, no Pues solo sus genes, una pala y nieve Ah, no, hierro Así que bueno Oso tendrás el mismo destino que el otro, güey Eh, ¿por qué ese güey no voló? A ver, le voy a golpear con esto Y el oso sí está pesado ¿Saben qué, chicos? Yo creo que esta arma es muy peligrosa El Dani no ha vuelto, güey Y se murió Entonces, adiós Ahí la tiró a la lava, güey Pues ya está Ya tengo el arma, Pancracio Ahora sí, veamos lo del oso Entonces, necesitamos para el oso Hacer una pala Por alguna razón Ponerle hierro al re... Oye, tiene que estar macizo Para tener hierro, güey Entonces, la pala en medio Lo del... What the fuck Amigo Y se fue, cabrón ¡Qué asco! ¡Sácate de mi venta! ¡Hala madre! ¡Hala madre, güey! Se mueve y todo Oye, esta sí está maciza A ver, ¿cuándo te baja, güey? Tres corazones Tres corazones Bueno A ver, tan potente tampoco está Está imponente Está imponente Yo creo que con la del murciélago Y ahorita del oso estoy bien Y la de la cabra Pues ya no decía Espérate, espérate, espérate ¿Talabaza? ¿Tijeras, hermano? Espérate, espérate ¿Ya vas a pelar? Sí, sí, sí Ahí la pelamos Ahí está ¡Oh! ¿Vas a ser un golem? No, amigo ¿Qué pasa? Yo iba a hacer una malteadita de proteína ¿Cierto? Para el golem de nieve Necesitamos dos bolas de nieve Rico Vale, necesitamos No vas a agarrar dos de nieve Uy, su madre agarró un chingo Vale, ok, ya con esto Vale, entonces ponemos dos bolas de nieve Uno de hierro Los genes de Necesito genes de muñeco de nieve Para hacer el arma de muñeco de nieve Vale Vale Ok, entonces hay que craftear Entonces un muñequito de nieve Uno, dos ¿Era con dos? Ya ni me acuerdo, güey Sí, sí, sí Ahí está Ahora sí Gen de muñeco de nieve Ahí está, perfecto Ya me los dio Y ahora sí Mátenlos, chicos Ok Ahí está Necesito esas bolas Necesito la calabaza Se me olvidó cortarla Ok, mira, mira Gracias No, pero solo Solo una, imbécil Me llenas el inventario de popó Vale, ok Ahora sí Dos bolas de nieve Porque tiene dos bolotas el cabrón Uno de hierro en medio Para que esté macizo Y sus genes Y tener ¡Ay, qué bonito! Tenemos un Un muñeco de nieve Chiquitito, hermano A ver ¿Y eso qué hace? ¡Oh, la madre! ¡A la madre! ¡No, no, no, no! ¡Eres desgraciado! Este creo que me lo voy a guardar Pancracio, entonces te regalo mi martillo A ver Ya te estabas huyendo Toma mi martillo ¿Vale? Ahí tienes el martillo Perfecto Y ahora creo que todos los mobs de la nieve serían todos No se me ocurren ninguno Desgraciado Creo que los mobs de la nieve son todos Hay que seguir buscando un bosquecito De esos donde aparecen lobos y zorros Pero yo quiero hacer unos de esos ¿Vale? Vengan para acá ¡Ah, perro! Llegamos a la taiga Y aquí, mira Tenemos vallitas para dárselas a un zorro, güey Y sacarles los ¡Hola, mi niño! Mira, viene, 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 viene uno ¡Hola! ¡Hola, pechocho! Si lo golpeó con los chacos ¡Le saco, le saco los genes! ¡Le saqué los genes! Ahí está, le di, le di, le di Ok ¡Lo enamoraste! Sí, ahora es mío Conseguí sus genes Y necesitamos ahora vallitas y plumas Necesitamos matar unos pollos Hay que buscar pollos ¡A ver, toma, desgraciado! No me dio pluma Necesito otra ¡Ah, aquí hay otra, aquí hay otra! ¡Vete, vete! Por eso Dale con los chacos Si me dio pluma, me dio pluma Hay que buscar una gallina más, güey ¡Ah, perro! Sí me dio Ok ¿Mesa de crafto, Pancrasio? Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Aquí estoy ¡Hola, viejo! Perfecto Ponemos esta cochinada Las dos plumas La vallita aquí arriba Y en medio que pedía ¡Ah, perro! Me faltó cuero, güey ¡Pancrasio! Llegó tu momento ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo por aquí! Ya me lo tiraste Lo voy a agarrar Ahí está, gracias Perfecto Ya tenemos ¡Los guantes de zorro, hermano! Están perros, eh Parece que traes una rata en la mano, Dani ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A su madre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, mi muerte! ¡Ah! Adiós, Pancrasio Me encanta Siempre corres Siempre corres cada vez que mato Amigos, están perros estos Bueno, están zorros ¿Qué? Me gustaron estos, me gustaron estos Yo creo que estos me los voy a quedar ¿Sabes qué? No necesito mi arma de guarden Ni el arma del pescado Voy a usar las puras nuevas armas en este vid ¿Por qué te las robas, desgraciado? Ya no son tuyas Ahora son mías Bueno Vale, habrá que buscar lobos Que por este tema suelen aparecer Amigos, estoy viendo hoy unos zorritos al fondo Atacando a una oveja, bebé ¡No! ¡Paren, no la maten! Se la comieron Bueno, ni modo Ok, a zorritos necesito sus genes A ver Ahí está, muchas gracias Ahora, para el crafto del lobo Creo que ya lo podemos hacer Pancracio, mesa de crafteo Ahí está Con permiso Hacemos una espada de hierro Muy caros los lobos, ¿no creen? Vale, que ahí está Espada de hierro Dos de hierro Un huesito Y los genes Y tenemos la espada épica del lobo Esta sí está muy chida, wey A perro y aparte Ladra cuando golpeo, wey Está chida Hace ra, ra, ra Pero mira, toma A ver, voy a tirar basura Que tengo aquí estas vallas Y estas tijeras Ya ¿Qué me estás dando, qué? ¿Y esto para qué o qué? Para la bruja, tonto Para la bruja Ah, es verdad Los genes de Oh, bro Bro, bro Tienes como un sexto sentido Ah, perro ¿Qué es esta cochinada? Ah, perro Está bien rara, wey What the fuck es esta cosa? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué hace? A ver Oh, what Oh, espérate Dispara pociones ¿Todas son buenas? Nos va a poder curar el que tenga esta pistola, wey Ok, ¿quién la quiere? Ya la... Ok Si estamos por morir, la usas y nos curas, ¿ok? Mancara, si te voy a regalar mi muñeco de nieve Porque siento que te queda Gracias Ahí está Y yo voy a traer la espada Maldito, maldito Te curo, te curo, hermano Te curo, ahí está Vale, vamos a llevarnos esto Y vamos a seguir avanzando, bro What Espérate Espérate, estoy viendo por... Espérate, espérate, espérate Uy, un zorrito Hola, bebé pechocho ¡Ah! ¡Ah! Nadie vio nada Amigo, lo que te decía Mira aquí, estaba viendo una... Dios mío, ¿qué? What the fuck Espérate, los genes ¡Los genes! ¡Los genes! ¡Los genes! Ahora, mátalo, mátalo, ahora sí Así me matas, pinche Dani También tiras cosas malas, güey, mira Ahí está A ver, tira otra vez Es que casi me matas hace rato, güey No sé cómo... ¡Ah! Depende del click que le des, ¿no? Puedes tirar... ¡Ah! Puedes tirar buenas y malas Vale, cúrame, cúrame Ok Tengo el gel del pilayer Voy a tirar uno ahí Me lo guardo este para hacerlo al rato Porque no me sé qué hasta todavía Y... Vamos a conseguir lo siguiente Oh, amigo Si pueden tener un golem aquí Hay más pilayers ahí Hay que tener cuidado Vamos a rodear Yo no quiero pelear contra esos desgraciados Ya tengo... ¡Ah, mira que hay un golem! Pues liberemoslo Que el golem... Que el golem les parta a la madre Sí, sí Vale, eres libre, hermano Vale, ahí está Mientras tú los matas, Dani Yo... ¡Ay! ¿Qué pedo? Ah, pisé una... Pinche arbusto feo, güey Vale, ok Vamos a ver si el cofre tiene cositas que nos sirvan A ver, por aquí arriba Un piso más Y... Llegamos al cofre Y una caca Bueno, no, eh Tienes zanahor Zanahor ¿Qué le pasa para que... Tenemos zanahor y papa ¿Qué pasó? Un viejo Hay unos alays Aquí encerrados Unos al... Alays, amigo Yo no veo nada Ah, what the fuck Sí, tienen unos alays Pobrecitos, hermano Pobrecitos porque los voy a exprimir el maldito jugo A ver, vengan aquí ¡Eh! Se llevan ni a mi... Se llevan mi mano Alay, toma esto Y te saco el... Te saco el... ¿Cómo se lo saco? Con un golpe, si no Lamento, hermano Malditos, me querían robar, güey No, les voy a dar cosas para que nos acompañen y sean nuestras mascotas A ver, toma papa Toma papa, hermano Eh, suelta eso, imbécil A ver Se lo quito y toma papa Ahí está Ahora son de nosotros Bueno, nos van a acompañar Perfecto Ok, voy a ver cómo es el crafteo Porque podemos ser ahora el del conejo ¡Pancracio! Es momento de la mesa de crafteo ¡Pancracio! ¡Viejo! Estoy esperando, hermano Ey, tiraste tu martillo ya Voy a hacer entonces el del conejo Que, si no me equivoco Es el conejo Tres zanahorias Y por último Cuero Ah, pues no era así Güey, me falta un gancho ¡Pancracio! Tú eres el señor de los ganchos ahora Vas, tienes un pilager ahí atrás, eh Ten cuidado Tienes ¿Por qué me aportí? Desgraciado, mátenlo No sé, pero yo lo os curo Yo lo os curo Ahí está Ahí está Uy, me dio su ballesta, güey A perro Vale, ahorita veo si me sirve Ok, entonces Para el... Eh, sí Conejo Era el gancho en medio Las tres zanahorias Y tenemos Eh, ¿qué es esto? Rabbitzer A ver ¿Qué es esto? ¡A perro! Es como un disparo Ah, este sí está chido Pinche, pinche zombie Sácate, sácate, sácate Ahí está Tenemos como un disparador De zanahorias Güey, chavir Eh, sí está chido Eh, sí está chido Este me gusta ¿Alguien tiene de casualidad Una flecha que me regale? Le voy a hacer un regalo Aquí están dos Ay, las chicas Volcaste a la live Vale, ok Entonces para el pilayer Supone que es el gen Supone que justamente Nos dio la ballesta Y es la ballesta Y tres flechas Y tenemos El pilauncher A ver, ¿qué es esto, güey? Amigo, está raro Es como el pilayer Allí enfrente A ver Perro A perro Oh, pero, pero ¿Y si lo pruebas con ese allá? A ver No me pegue Es el bésil Con ese güey A ver Esto fallé Me quedo Tengo una flecha ¿Será que usa flechas infinitas o no? Ah, tiene flechas infinitas Vale, Dani Tú me diste las flechas Toma, te lo mereces, hermano Para que tengas un arma Muchas gracias Ahí está Yo tengo los puños Tengo el conejo Entonces ya está ¿Saben qué estaba pensando, chicos? Podríamos ahorita aprovechar Para... Ay, era un pollito Pa, pa, pa A golpes, hermano Toma, toma Tú también, desgraciado Podríamos aprovechar el tiempo ahorita Y buscar O una jungla Para hacer el ocelote Que si nos falta O también podríamos buscar Un... Un portal de estos O un portal abandonado Para hacernos un portal de nether, ¿no? E ir al nether Y agarrar, yo qué sé El cubo de magma O otros mobs así raros Oye, por ahorita los perdí Ya no sé dónde están ¡Eh! ¡What the fuck! Hay tres zombies Hay tres zombies aquí, amigo Vengan, ayúdenme Espérate, me voy a ir para las zanahorias Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí está Ahí está Chicos, los perdí por completo Ya no sé dónde estoy ¿What? ¿Dónde están? ¿Amigo? ¿Amigo? Ah, ¿what? Me encontré la mansión de las Kardashian, hermano Amigo, yo también me encontré la mansión En este podríamos, yo creo que no íbamos a poder Pero podríamos hacer al evoker Al que invoca cosas Y al vindique Lo espero en la entrada Mano, les van a faltar estos desgraciados, amigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesitamos ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Cuidado! ¡Te curo! ¡Ah! ¡Es aquí los genes! ¡Me mató! ¡Se curo! ¡El healer! ¡Es aquí los genes! ¡Mátalo, mátalo, Dani! ¡Ah, me mató! ¡Me mató! Ok, todo depende de mi hermano ¡Corran! ¡Corran! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Oh! ¡Oh, lo hice! ¡Ah! Ok, tal vez no fue buena idea Venir aquí sin armas, chicos ¡Oh, su madre creeper! ¡Sí! ¡Shoo! 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 ¡Ayuda! Ok, aprovechando que tengo los genes De ese desgraciado Creo que tengo todo para craftearlo Sí, es con hierro crudo Y con un hacha Que justo me tiró un hacha Y tengo la Bindi Axe Ahora sí, desgraciados Con eso sí los voy a matar a todos, güey Venga, chicos ¿Dónde están? Dale, para que sí Toma, toma Esto para protegerte a distancia, hermano Ok, Dani ya tiene una ballesta Yo tengo esto Que, mírenlo ¿Cómo está, güey? ¡Uy, gigante! ¡Mírenme! ¡Oh, la madre! Amigos, tienes tantos ojos en blanco Ok, ok, ok Vale, con esto voy a matar Al que se me acerque, amigo Con esto Recuerden que si encontramos Ya cae lava Vale, ok Hay que seguir buscando ¿Dónde hay uno de los que invocan cosas? De los magos, güey ¡Oh, amigo! ¿Ya viste lo que está encerrado ahí? ¿Qué? ¿Qué pegó? Mira Perdón, sanahoria ¿Qué pasó? Aquí Tienen unos chacalotes encerrados Mira ¿Chacalotes? ¿Cómo que chacalotes? Aquí, ¿qué tienen? Mira, ¿qué viste? Hay chacalotes encerrados ¡Otros alays, amigo! ¡No manches! ¡Muérase! Ay, por cierto ¿Y los otros los mataron? ¿Qué pedo? Oye, ¿acá hay más? Amigo, hay un montón de alays Creo que es la mejor manera De encontrar alays Son libres Son libres Mis compañeros latinos Salgan a robar A defenderse ¿Qué le pasaba? Vale Ay, su madre Su madre Casi le matas, imbécil Ese hombre no era normal ¿Dónde están los desgraciados, amigo? No encuentro nada Necesitamos uno de esos ¡Sacadir en la cara! ¡Qué desgraciado! ¡Así, espérate! Los genes, los genes, los genes Importante Ahí está, tengo el gen Hay que sacar el gen Al fantasma, al fantasma Nada más y ya Ahí está Creo que lo tengo ¿No lo soltó? ¿No lo soltó? No sé, no sé Ahí, ahí está Aquí está en el piso ¡Ah, lo tengo, lo tengo! ¡Corran! ¡Corran! ¡Me voy a morir! ¡Estoy a nada! Vale, voy a esconder ¡Uy, acá hay otro! Voy a esconder acá, chicos ¡Sácanle el to... Bueno Amigos, ¿dónde quedaron? Me perdí la acción ¿What? Oye, acabo de darme cuenta De que exponeó un portal Abandonado aquí, güey A ver Ah, una manzana dorada ¡Qué rico, güey! Y... Una armadura No me quejo Me la voy a poner Una manzana dorada ¡Ah, perro! ¿Tienes el tótem? Oye, eso no va a servir mucho Para hacer ahorita Tengo esta cosa Y tengo esta cosa Que no sé qué sea Y se la lleva a pancracia Vale, necesitamos pedernal, güey Aquí no hay pedernal, ¿verdad? No Ok, chicos Para los siguientes Para el vexi Para el evoker Necesitamos algas Así que pancracia Ve por esas algas de allá Necesitamos cocinarla Una sola cocinada, hermano Una sola que cocines Y yo voy a buscar grava Para tener pedernal, hermano Solo me falta un pedernal, güey ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde quedó? Se fue volando Bueno, nadando Hola, bro ¿Cómo andamos, Dalí? Bienvenida ¿Cómo andas? Gracias ¿Tienes meses de crafteo? No, pero tengo Mira esto Yo sé que tú nos sirves Para las meses de crafteo, bro Pero te lo pedí A ver Entonces, mesa de crafteo Ponemos cuatro de pedernal Y los genes del vex Y tenemos Vex Las cuchillitas del vex Mágicas Y estas se ven bien locas, güey A ver Amigo, what the fuck La mató de una, eh O sea, fue con un cuchillazo A ver si mata también esta vaca así de una Sí, es que tiene cuidado No, le estoy dando Ahí está, ahí le dio Ah, bueno, no No mata de una Ya le di tres, güey ¿Qué pedo? Toma tus nalgas Mira, pancracia Encontré algo bien chido Te lo presto Ah, gracias Vale Te llevo las dos cosas Te llevo las algas Pero, bro Necesitamos un horno para cocinarlas Esta súper sencillo Ponemos aquí una de madera Y ahora sí que me la dé Ahora sí que me la dé Ahí está, perfecto Ahora sí Te voy a presentar el crafteo del evoker Del invocador, hermano Es el tótem La cosa esta Uno de oro nada más Y en medio un palito ¿Vale? Y tenemos ¡La vara del evoker! Y es como Está súper chica porque tiene como un tótem Allá arriba, güey ¿Eso qué hace tú? Tiene un tótem que se está moviendo Mira cómo se le mueven las manitas, güey No, no Y si hago esto, mira ¡Mira! Empieza a bailar el monito, güey Y aparte dispara Dispara este ataque tan raro No te hace daño a ti, pero bueno Unos cocowiscos ¡El tanchito cómo se mueve, amigo! ¡Me encanta! ¿Y por qué esos animales no están en el Minecraft normal? Y sí los puede invocar ese sujeto todo raro Sí están ¿Dónde? O sea, no sé, pero En algún lado Vale, chicos Vamos a buscar un lava lake O sea, uno de estos laguitos de lava Y nos hacemos un portal para ir al nether Y conseguir las armas de los mobs de allá del nether, hermano Porque hay un montón Así que hay que seguir investigando y corriendo, chicos Hasta encontrar algo Pues no hemos encontrado un lago de lava Pero encontramos algo muy bueno Que es el bioma del pantano, güey Y qué mejor lugar para encontrar slimes que el pantano, bro El pantano a las noches ponen un montón Y además estoy viendo por allá Que tenemos el nuevo bioma de este del pantano nuevo, güey Que aparecen ranas Con eso podemos sacar el gen de la rana Ah, los mantlares Ah, sí, eso Mira, hay una rana justo ahí, güey Justito aquí Hay dos Hay dos, se están reproduciendo Vengan aquí Vengan aquí, preciosas Sácatelas Sácatelas Sácatelas, los genes Ahí está Listo Tengo el gen de la rana Y las ranas se necesitan nada más ¿Las ranas sueltan algo? O sea, si la mato no sueltan algo A ver No Bueno Hay que buscar slime, chicos Y también hay que buscar un pad de estos de Un enufar, güey Amigo Lo hicimos Tengo todo el slime Tengo el gen de la rana Y pues todo lo que necesitaba Y está amaneciendo aparte Mira qué bonito El sol saliendo Espérate que me perdí Acá estoy, acá estoy Mesa de crafto, hermano Mesa de crafto y un gancho, hermano Te voy a enseñar el crafto más rico de todos ¿Ok? Ay, mira, experiencia Me perdí Aquí estoy, imbécil Vale, mesa de crafto No, mesa de crafto Primero Ahí está Vale, para hacer el de la rana Bueno, no, no, no Primero voy a hacer el del slime, hermano Porque el de la rana está súper loco Ponemos esto El gen del slime El gancho Y tenemos El lanzamocos Mira, y convierte los bloques del suelo en slime, güey ¿Lo viste? Está chido este Está bonito Te lo regaló aquí, Dani Sí, a ver Uh, uh, uh ¿Ok? ¡Ah! Listo, terminé Ok Ok Vale, el de la rana ahora sí, amigo Ponemos esto así La nenúfar en medio Y tenemos Ay, me equivoqué de crafteo, güey Era la nenúfar arriba Ay, me faltó un palo Dios, es que estoy bien baboso, güey Ahora sí El palo va en medio El gen abajo Slime a los lados Y por último Pero no menos importante El nenúfar Y tenemos El pogo de rana, hermano Mira ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Está muy chido, ¿no? Está bien Pero comparte ¿No nos puedes hacer uno a cada uno? ¿Quieren uno a cada uno? Güey, pues ustedes van a buscar las ranas, eh Ah, no Ya muere, ya muere Les regalo mi slime Ahí tienen ¡Vámonos, chicos! ¡Nos vemos re épicos! Amigos, soy como Shaquille O'Neal ¿Por qué? ¿Porque saltas mucho, hermano? Exacto Voy a encestar la pelota ¡Nos vemos! ¡Nos vemos bien épicos, hermano! Y puedes llevar cosas en la mano todavía ¡Mira! ¡A la carga, desgraciados! ¡A la carga, desgraciados! Eso está muy chido, güey ¿Eso qué es trampa? Vale Vamos a buscar el lago de lava Para hacer el portal Y nos vamos al nether, entonces Amigos, pues no hemos encontrado El lago de lava Pero mira que me encontré por aquí Y ven aquí, ocelotito Ahí está Muchas gracias por tu gen, hermano ¡Me se craftó, pancrasio! Este ya tengo todo para craftearlo Entonces una vez, güey ¿Por qué no? ¿Sabes? Es el gen Es un hilo Es este... ¿Cómo olvidó? ¿Una espada? Vale, me tengo que hacer una espada de hierro Y esta va en medio Dos lingotes a los lados Una cuerda Y el gen de ocelote Y listo ¡Tenemos la espada de ocelote! ¡Perro, tiene una colita! ¡A la madre! Está bonita, ¿eh? Sí, esta me la voy a quedar de mientras Porque parece que estoy con eso ¡Ah, desgraciados! Vale, ahora sí A seguir buscando un lago de lava, güey Hasta que encontremos algo No manches Tuvimos que viajar un montón Hasta una mina Pero por fin tenemos Un lago de lava, hermano Y ahora sí El momento de hacer el portal ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Bienvenidos al Nether, chavales! Y ahora sí Se viene la recolección épica ¿Por qué me ignora, hermano? Me ignora el desgracia No, no Ahí va a golpear otra vez El pobre pez globo, hermano Desde el anterior video Sigue haciendo eso ¡Hermano, déjalo! ¡Maldito mob! Sabes que ya Dejemos al abuelo, hermano ¡Dari! A ti y a mí Nos concierne la misión De ir a conseguir Todos los materiales Que nos tocan Solo A manosearlos A manosear mob, sí Sí, voy a manosear Una cosa Son un montón de mob Son un montón de horas Que vamos a estar aquí Así que seguramente Ustedes se los vamos a resumir En 10 segundos O más o menos Pero vamos Hermanos Por fin tenemos todo, bro Ya está Oye, ya nos podemos ir Oye, y tú Ah, no, espérate Mi armadura, güey Se me rompió Bueno, normal Después de tanto madrazo, güey Es momento, Dani Amigo, con odio Amigo, vámonos Y crafteamos todas las armas Y man, nos le van a faltar A esa dragón, hermano Vente Manos, no saben Lo que le va a faltar ¡Oh, perdón, hermano! Hermano Ha llegado el momento De hacer todas las armas Que nos faltan Y por cierto Ok Necesito que te lleves Estas en el purse Y lanzarlas como loco, hermano Como tonto, así Hasta aquí No, no, no Pero aquí cerca, ¿ok? Para que salga una cucaracha, ¿ok? No hazme caso, hermano Vale, yo voy a craftear primero Entonces el del puerquito Que es con carne de puerco Así, así, así Y tenemos el Zoglin No sé qué Las garras de Zoglin Oye, Dani Se golpeó demasiado fuerte Hermano, ¿moriste? Lanzaste muchas Ender Toma 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 un Ender Pearl más, amigo Ay, perdón Toma A ver, hermano Vale Hemos conseguido Las garras de Zoglin A perro Parece que estoy aplaudiendo Qué random Amigo ¿Qué? ¡Amigo! ¡Amigo! Mira Soy papá Soy papá Disimbécil Vale, hiciste algo bien Al menos Toma, te regalo estas armas Ten cuidado Ok, voy a sacarle Voy a sacar los genes Este, güey Aguanta, aguanta Uno, dos Ok Ya le saqué los genes Y es momento de que Bueno, pues Mátalo con tus garras, güey Mata a tu hijo Ok Lo siento, hijo Gracias, pobrecito Vale, la razón por la cual Uy, pero va a estar bien cañón, ¿eh? Hermano Hermano Vale, ok Voy a gastar cuatro del press Y me quedan once Si falta un ojo En el portal ya valió ¿Vale? Hacemos esto Y tenemos El lanzador de Endermites Y esta cochinada No sé qué hace A ver ¡A perro! Está muy perro ¡Oh, spawneó otro! ¡Está muy perro! ¡El spawneó otro, desgraciado! Listo Pero, ¿sabes qué? Es más perro, hermano Mira, mira, mira ¿Qué? Estoy sabrando A perro Ok Oye, pues sabías que Tienen como una posibilidad De no sé de cuánto De no sé de cuánto De que spawnen Bueno, está bien Igual, mira O sea Voy a morir Espérate, toma Me baja mucho la vida, güey Cada vez que lo uso Tengo ya tres corazones, güey Vale A Arie Yo creo que ¿Cómo llegaste? Oye, ¿no tiene caída El Ender Pearl? ¡Hola! A ver, avientala al cielo Así, recto No mames, güey Creo que te vas a ir al cielo, eh Al espacio Bueno De mientras Craftimos el Delwey Ah, vale Ok Vale, craftimos el Delwey Que es un hueso Es una cabeza Hermano, todas las casas Que tuvimos que conseguir Es una cabeza La espada Y... ¿Dónde está el pedernal? Ah, no, es un carbón Es un carbón Pásame un carbón, güey Ah, no, sí Tengo aquí un carbón Espérate Vale, ok Ah, tenemos esto así Y... Creo que era así Tenemos La Wither Sword Y esta espada Uy Eh, esta te da efecto de Wither Ah, perro, sí No, sí, esta, vale Nueva espada Nueva espada favorita Te regaló la espada de tu familia, hermano La espada del lobo Ahí tienes Vale, sí Tuve que matar a tu mamá Arregué Ahora sí se van los más chidos Creo que eran tres de magma Un gen de esta cochinada Y... El pedernalcito adentro Y este es uno de mis favoritos Porque mira esto, hermano Tengo los brazaletes Anillos del guanchun Guanchun No sé cómo se llama Sí, sí Es que no me acordaba el nombre De la película, güey Del Chang-Chi El amigo del Doctor Strange, amigo Yo qué sé Vale, tenemos esto Son unos anillos de fuego, güey Creo que queman si te golpeo A ver Ok, ahí están muy chidos Me los guardo Me los guardo Están muy perrones Amigo, bienvenido de vuelta Solo nos quedan tres mobs por ver Y estos Te voy a hacer más fácil ahorita Primero que es Una pierna de esta Un gen de piglin Una espada Carne de zombie O carne de podrida Me haces daño Y me espanteé Uy, me quitaste de la mesa de crafteo Vale, ok Es entonces la carne de zombie La pepita de oro Esto aquí en medio No ¿Dónde está el gen? Aquí está el gen Me lanzas un trueno, güey Ah, la espada va en medio Y la carne de zombie Ok Y tenemos Esta cosa extraña, hermano Sí, me da mucho asco Es como Qué asco, güey Es como una espada podrida ¿Spauneaste tu panda? Nos pudo haber servido Palen de Dragon Bueno, espero que nos siga Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no No, gris ¡Alejate! ¡Corre, corre, corre! Tranquilo, tranquilo Shakilo Neil Pues sí tiene cara de Shakilo Neil, hermano ¿Qué? ¿Pegó? Relájate ¿Me pegaste con tu paragón desde ahí? Creo que ya no me pega, ¿verdad? Ya es bueno Ah, vale, sí, ya ¡Ah! ¡Ah! Es cierto, no, es broma Es broma, es broma Dile que no Dile que no Vale Ok Conseguimos esta espada infectada Que me da mucho asquito No me voy a enfermar por agarrarla Así que ahí te la dejo por si la quieres Solo nos quedan dos crafteos Que es el del gas Que necesitaba Ah, las lágrimas Las cargas de magma ¿Las tienes? No, la neta es que no Como que no, güey Yo tenía las cargas de... Ah, desgraciado No Pues no me las paso a ver Ya es el penúltimo crafteo El último lo estoy guardando Porque es Es el guider, hermano El guider sí va a estar callón Vale, tiro la basura que tengo por aquí Ay, what? Ah, pero ¡Ah, perro! Ey, ey, ese es ese perrón, eh Mira la cara que tiene Cuando disparo se abre la carita Se pone como Esta Este me sirve mucho Para los cristales de la dragona Eh, me la... ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar, amigo? Vale, ok Viene el más complicado de todos Y dirán ¿Por qué tienes tantas cabezas de guider? Bueno, después de tres horas De estar en el nether Matando a guideres Cretons, tú me dirás No, pero mira Hermano, tenemos tres... Ah, tú tienes la arena de almas Pon la cruz Pon la forma del guider ¿Vale? No, es que tampoco la tengo Es que no hay la... Amigo, ponla, ponla Yo te vi cuando la agarraste Ponla ahí Y la idea es que Spawneemos al guider Y como somos bien huevos No lo vamos a matar Solo vamos a conseguir Los genes Lo crafteamos Y nos vamos corriendo Ok, una, dos, tres Ahí está Conseguimos el gen Lo tengo Vale Y agarra rápido esto Rápido, rápido ¿Cómo era el crafto del guider? Se me olvidó Ah, era esto y las cabezas Uno, dos, tres Tenemos la cosa del guider Ah ¡Su madre! ¡A la madre! ¡Mátalo! Bueno, corre Corre, corre Que el panda pelee contra él, hermano Pobrecito el panda, hermano Lo dejamos allá peleando Ojalá vuelva, hermano Me callamos ¿Qué? Extraño Shaquille o Neil Shaquille Pobrecito panda, hermano Pero mira, mira, mira Esta es la arma del guider Y creo O sea, tenemos esta Que es la del ghast Y creo que no va a servir Para el ender dragon, ¿no? Para matarlo Y romper los cristales Y además tenemos La resortera del guider Y esta Mira ¿La viste? ¿What the? Lanzó cabezas de guider ¡No, ven, ven! Y tenemos lo mejor Sí El paraguas El paraguas Uy, perico Y entonces, amigo, hermano Podemos cargar la cabeza de guider Y sale más rápido, ¿sabes? Llega más lejos Esto no va a servir De hecho ¿Qué te doy? ¿La del ghast? ¿O la del guider, güey? Para que matamos a ese desgraciado Ninguna Perfecto, vámonos Ah, espérate Voy a craftear Voy a craftear los ojos Y ya estaba A ver, lo bueno es que tengo Trece Entonces, hacemos así Tengo trece ojos Lanzamos el primero y Para allá, ojalá no se rompa Si te rompes, me mato Uy, 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 uy Vale, vamos para allá Rompemos esta desgraciada Entonces, amigo Y aquí estamos En la Stronghold A punto de activar todo, hermano Vale, hacemos esto Ahí está Ahí está ¿Qué pasó? Vámonos Otro vez a la draguola también, hermano Echale un ojo ¡Vámonos! ¡Hemos llegado, hermano! Vale, ahora sí ¿Me prestas tu lanzador de Ender Pearls? Por favor ¡Maldita rana! ¡Ay, se atoró en la pared! ¡Ya valiste, hermano! ¡Ah, te salvaste! Vale, eh Ah, vale, sí tengo bloque No, hermano Tengo el saltador de rana, bro Vale, ok Nada más no tengo que fallar Espérate ¿Será que llego? Yo espero que sí, güey Llega Ok, esto va Ok ¡Dios! ¡Oh, sí llegué! Ok Vale, vámonos Vámonos por aquí Vamos saltando a gusto Perfecto Y aquí está la dragona, ¿no? Bueno Ponte entonces el lanzador de... Te voy a dar el de... El de Wither Toma el de Wither, hermano Sí Con clic derecho lo cargas, ¿ok? Y yo voy a disparar como loco Así a los cristales Hasta reventar todos, ¿ok? Así Como un loco Así ¡Miu, miu! ¡Ah, qué épica! ¡Toma! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Se vio chido, eh! ¡Para la india! Me empujó Me empujó la dragona Espérate Espérate Me salgo de mi... Ay, hasta mi vehículo Vale, primero le disparo con cautela, hermano Así a todos los cristales Rompamos todos, bro Asegúrate de darle Porque creo que la cabeza de Wither Explota mejor para los cristales Ahí le dio uno Ahí está Ok, ya le dio uno Escomió contra este Vale, estos ya fueron todos los cristales, hermano ¡Ataca a la dragona! ¡Dale con todo! ¡Piu, piu! Hermano, mira, mira, mira Oye, esta cara de casi le baja buena vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate, hermano! ¡Ah, what! Hermano, ¿no puede ser? ¿What? Chapi se regresó Shaquilla Nila Shaquilla Nila Amigo, what the fuck Dos pandas ¿Qué pedo? Vale, dispárenle, dispárenle Atácala Golpea a la dragona con la mano o algo Yo qué sé Para que la ataquen Con el de ese, con el de Wither Es decir, le bajamos buena vida, eh Con esto A ver, ya fue Vale, ok Le pegamos con esto Y le voy a pegar con los anillos esos del magma ¡Ah, muere! ¡Uh! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Mátala a tu mientras! Bájale vida Yo voy a correr, yo voy a correr Para que no me ataque Mátalo, mátale a la dragona Ahora sí Amigo, ya casi muere Con los anillos Con los anillos Con los anillos ¡Ay, la estoy quemando, güey! La estoy quemando Bueno, no sé si la estoy quemando, ¿no? Pero ahora lo voy a dar con la espada azul Yo qué sé Que algo haga Con la habilidad del Levoker Con la super hacha Vale, ya casi Ok, tengo poca vida Necesito comer Vale, tengo carne de zombie Pues de aquí soy He comido cosas peores en México, hermano ¿Dónde está la dragona? ¡Ah! Su madre me dio un mordisco, güey Ahí está Ya mueren esta Mueren esta Mueren esta La desgraciada Ahí está La matamos ¡La hicimos! ¡Muerta! ¡Lo logramos! Espérate, ni tomas comida Amiga, se hizo Vale Y ahora sí, amigo Pasamos Minecraft oficialmente Con todas Absolutamente Todas las armas de los mobs Si nos faltó alguna Que la comenten y Espérate un momento ¿Y el abuelo? ¿El viejito? Amigo, se nos olvidó El viejito en el ¡No! ¡Despierta, pinche pez! Bueno, ya luego lo encontraremos, amigo Es el abuelo Siempre aparece Vale, así que bueno ¡Hazgo, bros! ¡Oh, no, ya Leo! יש mi iPhone Once broken apart Comin' back to life